Vamos a un tema nuevo que se llama Turbulencia Y en el camino eterno me encuentro este final de nuevo Es que a cada paso que doy, tardo la vuelta al sol Puedo estar mil años más, pero hoy Me vuelvo a ver y te alejas Y cada día que espero es como un calendario entero Estoy parado y hago pie Pero hoy te vuelvo a ver Y te alejas sin respiración Dejándome de nuevo en la Turbulencia Te alejas sin respiración Y cada vez que pierdo es empezar de nuevo en cero Y puedo estar mil años más Pero hoy te vuelvo a ver Y te alejas sin respiración Dejándome de nuevo en la Turbulencia Dejándome de nuevo en la Turbulencia Y te alejas sin respiración 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 Muchas gracias.